vivimos tiempos de crisis climática de guerras y violencia de escasez de agua y alimentos por eso decimos si se calla el cantor calla la vida y si es la vida la que calla si se calla el cantor calla la vida porque la vida la vida misma es como un canto si se calla el cantor muere el espanto la esperanza la luz y la alegría